¿Johnson ha muerto? No. Se retiró cuando destruimos el té. Solo para ingeniar otro plan, sin duda. Deberías haberlo matado. No era necesario. El tiempo te dará o no la razón. ¿Canentocon? ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra. Ahora está reunido con los ancianos. Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas. ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té. Los templarios tienen muchos recursos. Deberías haber hecho lo que te dije. Por favor, tienes que detenerlo. Desde luego. ¿Sabes dónde están reunidos? ¿Sabes dónde están reunidos? ¿Cómo es posible? Desde luego, heذهど estrella. ¿No qué días me routesen? Dos bloques. ¿Cuántos pasos los pasos? ¿πόesícia? ¡Juny, j Somewhere? ¡ quiser! ¡Aquí voi! ¡S tuve paz! ¡ worries! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Solo deseo manteneros a salvo! Hay otros que os traicionarían y manipularían. O peor aun, tomarían la tierra por la fuerza. ¡Paz! ¡Paz! ¿No he sido siempre vuestro valedor? ¿No he siempre procurado ampararos de todo daño? Si deseas protegernos, danos armas, mosquetes y caballos para que podamos defendernos. La guerra no es la respuesta. Recordamos, Stanwish. Recordamos que movisteis las fronteras. Hoy tus hombres escavan la tierra sin respetar a los que viven sobre ella. Tus palabras son melosas, pero falsas. No venimos a negociar, ni a vender. Venimos a deciros que os marchéis. Que así sea. Yo os tendí mi mano y en respuesta me disteis la espalda. Tal vez respondáis mejor ante la espada. ¿Nos amenazas? Sí. Ah, no. ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas. Quería reclamar estas tierras para los templarios. Sí, para poder protegerlos. ¿Crees que el buen rey Jorge pierde el sueño deseando que no le ocurra nada malo a sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad les importan un bledo? ¡Ja! Ah, claro. Los colonos están contentos de comerciar con ellos cuando necesitan comida, refugio o refuerzos para sus ejércitos. Pero cuando los muros de la ciudad les constriñan. Cuando las cosechas requieran más tierras. Cuando no quede otro enemigo. ¡Ja! Ya veremos qué clase de bondad tienen. Los colonos no tienen nada contra los siroqueses. Aún no. Pero lo tendrán. Así funciona el mundo. Un día cambiará. Yo... Yo podía haberlo evitado. Los habría salvado a todos. Hablas de salvación. Pero los matabas. Sí, porque no querían escuchar. Y parece que tampoco lo harás tú. Los matabas. ¡No! ¡Me agarras! Intenta pararnos el flambo. ¡Eh! ¡Pieto ahí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eỏedra! ¡Notos romans! Gracias por ver el video.